Presentamos RPT Noticias con Ubaldo Araya Flores Hola que tal, buenas noches, bienvenidos a las noticias La sociedad vallenata le dio un sentido a Dios a Jorge Dangón Daza quien recibió los honores como ex gobernador y ex alcalde y fue sepultado esta tarde en el cementerio central En el cementerio central de Valledupar fue sepultado el dirigente, empresario y político Jorge Dangón Daza quien falleció ayer después de padecer una penosa enfermedad En la iglesia de la Concepción se realizaron las honras fúnebres y luego fue trasladado hasta su última morada El alcalde de Valledupar lo destacó como uno de los mejores alcaldes de la ciudad Ayer se fue un gran hombre, una biblioteca del municipio de Valledupar como lo he considerado yo porque es que era una persona que conocía al municipio de Valledupar desde su nacimiento fue una persona que le creó el desarrollo a nuestra ciudad Las primeras calles pavimentadas en la ciudad de Valledupar las hizo el señor Jorge Dangón Acompañado de todos sus hijos, sus amigos, de siempre familiares y la sociedad en general Jorge Dangón recibió los honores de la alcaldía de Valledupar y la gobernación del Cesar Entes que destacaron su vida política, pública, empresarial y familiar y lo pusieron de ejemplo para las nuevas generaciones El consejo de Valledupar también destacó las excelsas cualidades de Dangón Daza Solidaridad con ellos, de todos modos es una pérdida invaluable que se está dando pero de verdad que fortalecimiento, esto es un paso de la vida y uno tiene que seguirlo Jorge Dangón descoyó como gran empresario, mejor padre, buen amigo y ciudadano ejemplar Paz en su tumba ¡Paz en su tumba! ¡Gracias!